Para realizar esta melruza al horno necesitaremos 3 rodajas de melruza, hierbas provenzales, perejil, sal, aceite, vino blanco, 2 patatas pequeñas y nuez moscada. Primero colocaremos la melruza en un plato hondo para después añadirle el aceite, el vino blanco, la sal, las hierbas provenzales, el perejil, el perejil, el perejil, el perejil, el perejil y el perejil. A continuación mezclamos el pescado con la mezcla y lo dejamos reposar unos 10 minutos. También le añadiremos una moscada a la mezcla con el pescado. Ahora cogemos la patata, la pincharemos. Ahora cogemos las patatas y las enrollaremos en el papel fino. Para posteriormente ponerla en el microondas unos 10 minutos según el tamaño de la patata. Recalentamos el horno 15 minutos a 200 grados con calor arriba y bajo. Ahora añadimos el pescado a la bandeja. Con la mezcla de especias y vino blanco. A continuación meteremos la bandeja en el horno a media altura durante media hora. Una vez que las patatas estén hechas y un poco más frías, las pelamos para posteriormente hacer la presentación. Una vez peladas las patatas las cortamos en rodajas para después ponerlas con el pescado. Una vez sacado el horno el pescado lo servimos con las patatas. Y añadimos sal a las patatas, hierbas provenzales y aceite. Listo. Listo.